Sí, sí, yo también, a ver, pero... Ya, ya, pues, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya si cuando os morís tienes que reiniciar algo yo me tomé caramelo y hasta ahora me dejó hablar tú no, tú no te escuchas a ver, a ver, y si me matas, mátame, mátame ¿nos oyes? hola, hola hola, hola 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 Gracias.